Veamos ahora lo que corresponde a nuestra actividad, a la actividad en la cual está dispuesta dentro de este grupo al cual yo pertenezco. Seleccionamos y nos salen las actividades con respecto a esta actividad que nos plantean. Están las instrucciones, como podemos ver, la fecha de entrega y cuánto tiempo nos queda para entregar este trabajo. Aquí nos dan instrucciones de, por ejemplo, el nombre que debemos poner al trabajo, dice reflexión taller, el nombre del alumno. Es decir, yo a mi archivo que yo suba le pongo reflexión taller y le pongo mi nombre para que el tutor lo identifique de una manera más fácil. Entonces yo, una vez que resuelvo mi reflexión, como lo indican acá, en un documento, en Word, en algún formato específico que puede exigir el profesor. Después voy a enviar la actividad y me sale la pantalla para cargar el archivo que yo quiero subir. Selecciono, busco mi documento, trabajo realizado, doble clic o aceptar y doy cargar. Y ya mi documento queda disponible para que lo revise el profesor y me indica cuándo fue entregado. Obviamente yo, si por alguna razón después necesito complementarlo y todavía no se ha completado el plazo de entrega, lo puedo seleccionar, selecciono eliminar o descargar y podría eliminarlo y después volver a cargar un documento nuevo. Esas son entonces las actividades que básicamente, en este caso de actividad, consiste en que nos dan unas instrucciones para resolver una actividad. Esa actividad consiste básicamente en generar un texto en un documento y después enviar ese documento subiéndolo al sistema para que lo revise el profesor y después lo pueda revisar y evaluar. Volvemos a nuestro grupo de trabajo.